Esto es el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza. Feliz jueves para todos. Iniciamos con lo más importante en Proyecto Puente. ¿Sabías que el 0.3% de la energía solar en Sonora puede generar toda la energía solar en México? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Hoy Cedes habló sobre esto. Precisamente si necesitamos ponernos las pilas y darnos cuenta que es algo que ya está pasando, que esos cambios tan fuertes de temperatura, esos fenómenos intrometeorológicos que antes no habíamos visto, pues tienen nombre y apellido, no son casuísticos, sino que son derivados de un problema que estamos teniendo ya. Nosotros no nada más tenemos energía solar aquí en el noroeste, también tenemos energía térmica, tenemos de diferentes tipos de energía, incluso puede ser maremotriz o oceánica, hay diferentes, pero necesitamos investigar para saber qué tanto potencial tenemos. Hay un estudio que dice que con el sol que recibe Sonora, el 0.3% de la superficie de Sonora que se ha utilizado, que es con una extensión aproximadamente de 600 kilómetros cuadrados, se puede generar todo el consumo eléctrico nacional, o sea, no más de 203.000 gigawatts. ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y el Estado? Expertos analizaron sobre los retos de la Iglesia y el papel del nuevo arzobispo en Hermosillo. Es puesto, por lo menos por el periódico Reforma, como un ejemplo de los obispos que viven lejos de la opulencia. Se desplaza en un vehículo compacto, usa un pectoral que no es de oro, sino de alpaca, un material derivado de la plata, pero de mucho menor valor que la plata. En Matamoros tenía solo dos asistentes, uno que le cuidaba la casa y otro que cocinaba. Entonces, esta es una persona formada en ese contexto, que se lleva bien con los patrones, pero también le preocupan los trabajadores y la situación de los obreros, de los migrantes, etc. Es un hombre vinculado a todos los sectores sociales, no le hace el feo a nadie. O sea, estamos hablando de alguien que tiene mucho juego de piernas, como se dice en Vox, ¿no? Pues yo insisto que el papel debería ser abocarse a sus propósitos religiosos con sus fieles, con sus seguidores, con quienes son creyentes de la doctrina de Jesús, para alcanzar los propósitos que Jesús ponía, que no eran tener poder político, ni alcanzar cargos políticos, ni influir sobre las decisiones de Estado, sino propósitos meramente espirituales. Tradicionalmente, hemos tenido unos pastores o unos obispos muy cercanos al poder. Así ha sido su comportamiento, su relación. Así lo podemos constatar si hacemos una revisión de los medios y de todas las declaraciones. Las otras declaraciones fueron en el marco del incendio de la guardería ABC, Luis Alberto. Y esas sí creo que dolieron, y allí sí hubo un comportamiento, tanto de Carlos Quintero como de Ulises Macías, pues bastante cuestionable. Porque Ulises Macías dijo que no había culpables, había responsables. Si no hay culpables, pues no hay delito que perseguir, ¿verdad? Entonces no había nadie a quien reclamarle, había sido un lamentable accidente, no es necesario que estén buscando esta justicia. Porque fue un accidente, fue un lamentable accidente. No hay culpables, hay responsables. Entonces, de entrada es una falta de sensibilidad y de solidaridad para con 49 familias, 49 padres y madres que habían perdido a sus hijos, y a los que les decía, bueno, pero es que sus hijos ya están, son angelitos, ya están en el cielo, qué bueno. O sea, no hubo una actitud de acercamiento, de solidaridad, de decir, como sí está diciendo ahora Ruiz Sánchez, hay que buscar justicia, ¿sí? Sí. Este, don Ulises Macías jamás habló de buscar justicia. Recuerda que toda esta información la encuentras en proyectopuente.com.mx y en nuestras redes sociales. Esto fue el corte informativo de Proyecto Puente con Adriana Insunza.